hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal gracias por estar una vez más aquí hoy les quiero enseñar cómo ustedes pueden decorar para esta navidad las puertas de sus hogares con esta idea bien bonita así que espero que les guste y vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es entrar al navegador y buscar estilos de papá noel así que aquí me salen diferentes diferentes estilos así que voy a escoger uno este quedó por aquí me gustó que tiene los regalos en la manito pero siento que pronto no me va a dar el ancho de la puerta así que voy a escoger otro este este me gusta porque está como saludando o dando la bienvenida así que yo les voy a enseñar a cómo crearlo rápidamente yo les quiero mostrar de la forma que yo hago o diseño este hermoso muñeco así que lo primero que voy a hacer es sacar la parte de la cara y con ese mismo molde voy a tomarlo como guía para sacar ahora el diseño del gorro voy a dibujar la parte que viene siendo como la frente que tiene la forma del gorro y voy a ir uniendo poco a poco cada pieza para ir creando el diseño yo lo que quiero con este vídeo es que ustedes aprendan a diseñar y crear los moldes y también quiero dedicar este vídeo a todas las personas que me lo han pedido porque para las que no saben yo en años anteriores decoraba puertas para navidad dijo antes ahora no porque estoy dedicada a ustedes aquí al canal y pues ya les he dicho algunas personas que no lo voy a hacer en esta navidad y más adelante les quiero mostrar algunos diseños de los que también yo hacía bueno los que yo algunos porque no encontré todas las imágenes así que para que ustedes se den ideas voy a así poco a poco a crear el diseño voy dibujando el gorro luego la luego la barba y también voy a estar sacando el diseño del traje así de la misma forma voy a estar haciendo con los guantes las botas la correa y bueno con todas las piezas hasta crear todo el diseño de papá noel también ustedes pueden hacer el diseño de renos de pingüinos muñeco de nieve bueno hay una cantidad de imágenes que ustedes pueden diseñar crear y decorar la puerta con este hermoso diseño que de verdad es algo bien bonito es diferente y yo quiero que saquemos el estilo como de ahora forrar la puerta ya que pues lo tradicional es como las las coronas y esto es un estilo bonito y diferente y Gracias por ver el video. 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 Y tener ya listos los moldes, voy a colocarlo en la puerta para saber más o menos cómo me viene quedando. Y luego sí voy a empezar a soltar todos los moldes y los voy a pasar a material foamy que voy a estar trabajando. Aquí ya tengo esta parte adelantada y estuve sacando los mismos moldes pasándolos a foamy escarchado. Estoy trabajando foamy escarchado en color negro y en color rojo. Y quiero que tengan presente este detalle que en la parte del traje voy a colocar tela en pelo. La parte de la barba también la voy a estar haciendo en tela peluda. La parte de la frente del gorro también. Pero quiero ponerle una base, no voy a trabajar la tela directamente al foamy, sino voy a crear la base con este cartón cartulina. Ya van a ver de la forma que voy a armar. Lo mismo que estuve haciendo con los moldes lo voy a estar haciendo ahora ya con las piezas en foamy. Así que empiezo colocando la cara, luego voy a llevar la pieza de la barba en cartón cartulina. Voy a estar utilizando silicona caliente para estar uniendo todas las piezas. Voy a llevar ahora el molde del gorro y voy a colocarlo así, de esta manera. Y es importante que ustedes trabajen una base donde viene siendo la parte en tela. Y poco a poco voy uniendo todas las piezas. Voy a colocar ahora la cabeza como de medio lado porque quiero que el muñeco quede como saludando a todo el que va llegando. Y voy pegando con silicona. Ahora esta parte que es la del traje la voy a colocar en cartón cartulina. Ahí voy a estar colocando tela peluda. Ahora coloco la correa. Voy a colocar ahora la parte también de la manga del traje. Luego continúo colocando la mano. Y así poco a poco voy a estar uniendo todas las piezas, creando todo el diseño. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Señor! ya que tengo todo el muñeco armado ahora sí voy a colocar la parte de la barba del gorro de las mangas de la ropa voy a trabajarlo en tela peluda y también les quiero dar la idea de trabajar algodón bueno algún material que ustedes tengan así como de felpa peludo motoso en años atrás yo trabajaba el algodón y ahora quise pues darle como más estilo como más diseño o que me quede como en 3d digámoslo así que resalte más estas partes por eso quise trabajar ahora la tela y pues también se ve como más real así que voy a unir todas las partes de la tela voy a pegarlas donde estuve trabajando la cardulina ah 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 ¡Gracias por ver! Para hacerle el diseño de la hebilla de la bota voy a trabajar strass laminado Así que voy a sacar un cuadro y voy a recortarle la parte del centro Y de esta forma queda, voy a pegarlo así sin quitarle el adhesivo Voy a pegarlo con silicona y de la misma forma voy a hacerlo hacia la otra bota También el diseño de la hebilla Y este material es bien bonito, son unas piedras plateadas, se llama strass laminado Ustedes lo súper súper conocen porque la mayoría de proyectos yo lo trabajo, lo he enseñado Pero hay muchas personas que me preguntan por este material Y les digo que lo consiguen en almacenes de marroquinería y confesiones Bueno aquí en Colombia, esos son los estilos de almacenes donde lo venden También se llaman peleterías Y lo pueden conseguir en esta clase de almacenes Y lo pueden conseguir en esta clase de almacenes Para hacerle el diseño de la carita voy a hacerle primero con rubor los cachetes, las mejillas que queden bien rojitas y los ojitos se los voy a hacer con el mismo foamy negro escarchado. Voy a sacar unas bolas pequeñas y las voy a pegar con silicona, también la nariz una bolita en foamy rojo escarchado y en la parte de la boquita voy a hacer como una lágrima un puntico en el mismo foamy y lo voy a poner entre el pelo. Y ya tengo listo todo el diseño de mi hermoso Santa o Papá Noel, ahora sí está listo para ir a hacer el montaje. Lo que estoy haciendo es poner papel seda, estoy poniendo en todo el marco porque necesito proteger la puerta ya que la puerta es en madera pero está forrada en un papel y voy a estar trabajando silicona así que si yo pongo la silicona directamente a la puerta pues lo que voy a hacer es dañar el papel en la que ella está forrada pero si sus puertas son en otro material como en aluminio, bueno pues no va a ser necesidad de que ustedes hagan este paso. Y luego sí voy a empezar a forrar toda la puerta, estoy trabajando tres láminas de foamy dorado escarchado, se llama ocho cartas, el tamaño es el más grande pues que aquí en Colombia se consigue y voy ahora a colocar la silicona y luego sí empiezo colocando todo el pliego de foamy. Voy a recortar la parte que me viene sobrando para poder cerrar la puerta. Y ahora sí con silicona caliente voy a pegar todo el diseño del hermoso papá noel, también les quiero compartir la idea de ponerle una paletica con un bienvenido o un feliz navidad en la mano. Yo más adelante voy a estar complementando la decoración de la entrada de mi casa con otros adornos, ustedes me van a acompañar poco a poco a decorar toda la entrada. Aquí les quiero mostrar esta parte para que ustedes vean de la forma que me quedó donde se mete la llave para abrir la puerta. Así que le estoy haciendo una abertura, un corte al foamy para poder sacar la manecilla. Y este es el resultado, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Les voy a dejar unas imágenes de otros diseños para que ustedes se den ideas. Gracias, de verdad, mil gracias por todo el apoyo. Los invito a que me sigan en Instagram y también en mi nuevo canal de Annie Blots. Allí voy a estar compartiendo un poco más seguido con todos ustedes. Un beso y los espero en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.